Música Para mi la arquitectura, como yo la entiendo, es un hecho colectivo. Para nada se puede entender la arquitectura o la construcción de la arquitectura como una cuestión individual. También esto hace que sea una construcción cultural, porque es inherente al lugar que pertenece. También la arquitectura es la que de alguna manera forma y transforma ese lugar. Creo que no existe arquitectura fundante o embrionaria. Para mi la arquitectura existió desde toda la vida, solamente que en un momento nos dimos cuenta que estaba. Pero no creo que haya un puntapié inicial en la arquitectura. Y siempre se arranca de algo existente. La arquitectura construye un lugar en el cual ya hay preexistencias. Una fotografía de una pareja o dos amigos, no recuerdo bien, sentados contra la ventana en un bar, tomando un cafecito, charlando con el humo del café, el sol entrando. Y él le hacía esa misma pregunta a los alumnos, ¿qué es la arquitectura? Y él contestaba o él decía finalmente que arquitectura era todo lo que rodeaba esa escena y que hacía posible ese momento. Creo que la arquitectura tiene una tarea muy difícil, que es darle forma, crear una forma física a los anhelos, a los sueños, a las intenciones de avanzar de una sociedad, de una familia, de un individuo. Y creo que la disciplina tiene ese desafío. Transformar los anhelos, los sueños a través de las interpretaciones del arquitecto en un espacio físico, habitable. El modo de trabajar o de proyectar es siempre atado a proyectos anteriores, o sea, no arrancamos de cero. Es como un único gran proyecto, todo el tiempo estamos proyectando. Entonces, en ese sentido, también podemos hablar de preexistencias dentro del estudio. En el estudio creemos que nosotros no trabajamos de arquitectos, sino somos arquitectos. Y la diferencia que vemos nosotros en eso es que esa vida y esa mirada sobre las cosas, sobre lo que nos rodea, sobre cómo actuamos y cómo encaramos cualquier proyecto, es a través de esta idea de vivir la arquitectura a pleno. Estamos constantemente mirando, pensando arquitectura, y por lo tanto los trabajos son casi una derivación de nuestra propia vida como arquitectos. Y el proceso en sí mismo es, en general, de mucha producción. Las discusiones se dan con muchos dibujos sobre la mesa, con ideas ya plasmadas. De alguna manera, utilizamos todas las herramientas a mano, dibujo a mano, maquetas, las máquinas, las perspectivas, todo lo que nos parezca relevante para la discusión que tenemos como socios y, en general, con parte del equipo. Esta reforma exalta, se trata esas cuestiones referidas a las preexistencias. Se trata de un centro de manzana con una vegetación muy abundante, es un verde intenso y abrumador. Y que, en el momento en que visitamos la casa existente por primera vez, estaba, sobre todo, este verde estaba dado por una glorieta que tenía una enredadera tupida y espesa, que le daba una sombra particular al patio. Entonces, ahí, de alguna manera, se nos ofreció el proyecto claramente. Entendimos que la intervención principal iba a estar dada en la parte de atrás de la casa. Espacialmente, la vivienda en sí necesitaba un poco de ingreso de luz y ventilación natural y, por eso, generamos un patio interno. Pero la ampliación la decidimos hacer definitivamente entregada, brindada a ese bellísimo centro de manzana que envuelve la atmósfera del lugar. Lo interesante de esta obra, a mí me parece, era también contar un poco sobre el estado en que encontramos la casa existente, que era un estado ruinoso. La casa había estado casi abandonada por tres años, con humedades inundadas prácticamente durante esos tres años. La casa ya tenía una ampliación anterior, que era como una especie de galería, que tenía carpintería de madera, todas unas carpinterías de madera bellísimas. Y lo que hicimos entonces es simplemente generar una ampliación que es la cocina y reciclamos parte de las carpinterías de madera que sacamos para poder generar la conexión entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, esta decisión de utilizar carpintería de madera y vidrio de seguridad sin ningún otro elemento generaba también una unidad en el lenguaje de las dos arquitecturas, la preexistente y la nueva. Ese patio y esa pérgola que comentábamos antes fue como la respuesta que estábamos buscando a lo que nos habían planteado los clientes, básicamente que por su manera de vivir, su forma de vida, la cocina era muy importante, la idea de comer y la sobremesa. Y disfrutar ese patio era una intención muy clara de ellos y esa pérgola, ese patio nos dio, estaba ahí la solución. Solo teníamos que recuperar lo que se estaba casi derrumbando. Y nos da mucha alegría poder ver cómo lo que ideamos o pensamos que iba a ocurrir finalmente va por buen camino. ¡Suscríbete al canal!